Hola, buenos días. Muchas gracias por asistir a esta sesión. Somos Abraham Díaz y Bernabe Arias. Somos del grupo Accenture y hoy os queremos comentar cuál es la propuesta de Accenture en el contexto Agile. ¿Sí? ¿Mejor así? Vale. Simplemente una breve introducción personal de cada uno de nosotros. No sé si Abraham quiere comenzar. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos por venir. Bueno, como ha dicho Bernabe, mi nombre es Abraham Díaz. Llevo 14 años en el sector IT, los 14 en la empresa Accenture. Soy jefe de proyecto de J2CE. Es uno de mis roles, por así decir, a nivel operativo. Y luego además pertenezco junto con Berna y otros compañeros al grupo de Agile dentro de Accenture. Soy Agile Coach en España. Hacemos training, workshop a clientes, soporte a proyectos para arranques, para transformación de proyectos clásicos a proyectos ágiles. ¿De acuerdo? Y es un poco el rol que llevo en la compañía. Un poco como ha dicho Berna, nuestra intención hoy es explicaros cómo desarrollamos estos procesos de transformación y cuál es el soporte que nos da la compañía a nivel global para realizarlo. Vale, muy bien. Gracias. Yo soy Bernabe Arias. Me podéis llamar Berna en cualquier momento. Nos podéis preguntar en cualquier momento también durante la charla. También dentro de Accenture llevo aproximadamente unos 15 años. Tengo dos roles principales. Uno que es como arquitecto de desarrollo web para dar soporte a las aplicaciones de Accenture, recursos humanos, sector financiero, etc. Y el otro pilar que es también formar parte del grupo de Agile, dando formación, asegurando que los proyectos desarrollan la metodología Agile de acuerdo a los estándares de la compañía, asistiendo también en las propuestas a clientes, workshops, etc. Quizás todo el contexto Agile dentro de la organización. Hoy vamos a hablar de la propuesta de Agile de Accenture, como comentábamos, pero antes de dar el salto nos gustaría también dar el contexto de dónde estamos, de qué es Accenture, qué es Accenture en España y dar una serie de números que nos van a permitir posicionarnos dentro de la organización. Bueno, a ver si las últimas personas ya se van sentando. Esto es un poquito la agenda que hemos preparado. Queremos contaros un poquito el contexto de cómo se sitúa la compañía dentro del tema del agilismo. Explicaros cuáles son a nuestro juicio los elementos clave del modelo de Agile que tiene la compañía. Iremos poniendo ejemplos también de algunos clientes o proyectos en los que hemos participado o que han participado otros compañeros para un poco que veáis cómo se aplica este conjunto de herramientas y propuestas y métodos que tenemos en grandes clientes. Y luego iremos dando la última parte un ejemplo concreto de cómo crece, cómo se escala y cómo se aborda un proyecto de estas características. Simplemente unos números. Los puntos en amarillo corresponden a las localizaciones donde tenemos empleados o proyectos. El número de empleados que actualmente es un poco más alto, anda por encima de los 300.000. 4.500 clientes en aproximadamente unos 120 países. Y 200 ciudades con 56 oficinas. Principalmente en todo lo que es el área de Estados Unidos, Europa y el crecimiento fundamentalmente en Asia, África, Oceanía. Algunos números en España, somos aproximadamente unos 9.000 empleados en toda la geografía localizados en 7 ciudades, fundamentalmente Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Zaragoza. Algunas de ellas especializadas en áreas como SAP o desarrollo de aplicaciones en entornos más distribuidos como puede ser Málaga o Zaragoza. Y como veis, la mayor parte de nuestros clientes, donde en alguno de ellos aplicamos a Yale, pues pertenecen a grandes compañías de la economía española. ¿De acuerdo? Bueno, un poquito también por resumir, ya antes de entrar en materia, respecto al conocimiento de Yale o experiencia en Yale, simplemente resumir que llevamos más de 10 años a nivel global trabajando, que tenemos una certificación interna que os explicaremos un poquito en qué consiste y que hay más de 1.000 personas, como veis, certificadas con este proceso de certificación. Más de 600 clientes con los que tenemos colaboraciones y trabajamos en este tipo de proyectos. Hacemos proyectos custom, es decir, personalizados, proyectos de desarrollo de cero, o bien instalaciones de paquetes como SAP, como Salesforce o otro tipo de paquetes, que también tenemos modelos para poder abordar esos proyectos de un modo más ágil. El tema de Yale University es un programa de training global que tenemos para todos los empleados de la compañía. De esta forma, todos los empleados acceden a la misma formación y, aunque estés en distintas localizaciones, todos los empleados tienen el mismo conocimiento o la misma visión de cuál es el proyecto de compañía respecto al tema de agilismo. Y por último, bueno, pues al final esto es un poco de media, hay proyectos más grandes, más pequeños. Iremos también explicando algunas experiencias, algunos ejemplos, para que podáis tener un poquito de contexto de los proyectos con los que trabajamos. Quizás cuando hablamos de Agile en nuestra compañía, hablamos de pilares que iremos describiendo posteriormente, cómo es el framework, cómo es el training que ya ha sido mencionado, y cómo nos adaptamos a nuestros clientes, incluso dentro de nuestra propia organización, porque lógicamente aplicamos este framework de trabajo. Destacar que realmente donde hablamos de un entorno, cuando hablamos de Accenture en el contexto Agile, hablamos también de un modelo que se adapta a las necesidades del cliente. Hablamos de un framework y de un contexto formativo, de un contexto de venta de proyectos, donde realmente no es solo el aterrizaje con la filosofía de algunas metodologías, como puede ser Scrum o Crystal, sino que realmente aportamos un valor englobando lo que es la adaptación de la organización al contexto Agile. Estamos hablando, como comentaba Abraham, de grandes compañías donde existe la necesidad de una gestión importante de un número elevado de proyectos, lo que podemos llamar un porfolio. Por eso hablamos también de que vamos más allá de Scrum. Hablaremos de Agile, haremos referencia a Scrum, porque es la metodología que nosotros hemos adaptado dentro de la organización como base para los procesos iterativos, pero no estamos hablando solo de Scrum. Hablamos también de cómo comenzar o cómo abordar la estimación de proyectos, cómo hacer el análisis de los clientes o de nuestros clientes potenciales, en lo que comentábamos antes, los assessment, antes de comenzar los proyectos o la implantación de la metodología. Quizás la parte de cambio cultural también está dentro del ADN del framework de desarrollo, del framework de trabajo que tenemos, pero realmente es algo que todos los que estamos aquí entendemos y no haremos tanto y campié en esta parte, aunque cuando hablemos de ejemplos veremos la importancia de este contexto cultural. Y por último, las herramientas con las que contamos todos los empleados para poder hacer esta evaluación, tanto de básicamente la madurez de las organizaciones o de los clientes a los que queremos vender nuestros proyectos, con los que colaboramos también. Es importante toda esta base para entender posteriormente cómo desarrollamos o cómo entendemos a Yale en Accenture. Sí, eso es. Ya por remarcar un poquito la idea, Scrum al final es la metodología base que hemos tomado a la hora de desarrollar, a la hora de implementar soluciones. Sobre esa metodología base lo que vamos a intentar explicarles es el framework que tenemos a nivel global que nos proporciona todos los inputs, todos los aterrizajes a proyectos, toda la consolidación que podemos hacer en los clientes de su estado de situación actual, cómo vamos a transformar esa organización. Entonces, es un poco, al final casi todos los que trabajamos un poco en el mundo de Yale sabemos que el desarrollo a nivel de proyectos es una cosa, pero luego al final cuando trabajas con clientes globales que están en múltiples localizaciones y que tienen un porfolio de proyectos amplio necesitas algo más que Scrum para poder aterrizar y poder llegar a esa compañía, transformarla o transformar su cultura. Eso es un poquito lo que nos ayuda con el framework que vamos a contar. Simplemente para que veáis algunas de las credenciales que podemos presentar públicamente de algunos proyectos y su localización. Importante no solo los países donde estamos o la industria, que también lógicamente abordamos, somos cross, sino que hablamos también de la distribución, especialmente por ejemplo en el último proyecto donde tenemos personas distribuidas en distintas localizaciones con distintos grados de expertise y el grado de madurez a nivel de certificación. Comentábamos que tenemos un programa específico para empleados, para tener un conocimiento homogéneo de lo que es el framework de desarrollo, pero también a nivel de proyecto tenemos un programa equivalente que ayuda también a reforzar el contexto allá y dentro de la compañía y que nos permite por una parte garantizar la calidad de los mismos y por otra parte también en un proceso iterativo y recogiendo información de esos proyectos, feedback, que nos permite también mejorar todas las herramientas de las que hablaremos posteriormente. Bueno, vamos a pasar ya a explicar el modelo. Este modelo, nuestros tres elementos clave, estuvimos un poco cuando preparamos la presentación, nos hubiera gustado ponerlo como tres pilares que sustentan los objetivos que tenemos a la hora de poder abordar un proyecto en Agile, luego al final decidimos ponerlo con este formato. Pero al final nuestros pilares que tenemos a la hora de presentar este modelo y a la hora de formarlo en todas las localizaciones son los tres que veis ahí. Un site de conocimiento que nos permite formar, certificar y dar un crecimiento a las personas que forman parte de nuestra compañía en el ámbito de Agile, igual que tenemos Skill Java, Skill.net, gestión de proyectos, cualquier tipo de skill tecnológico o de habilidades, también tenemos un modelo de crecimiento en el ámbito de Agile, a nivel global como empresa. El training, la capacitación de nuestras personas, capacitación de gente interna nuestra, capacitación cuando vamos a proyectos o a clientes y esos clientes no tienen el conocimiento necesario sobre Agile o sobre coaching o sobre otro tipo de testing, automatización, integración continua. Todos esos elementos que son claves en que un proyecto Agile tenga éxito, nosotros tenemos programas de training, tanto internos como externos, que podemos aplicar a nuestras personas o a las organizaciones en las que colaboramos. Y luego, bueno, el tercer punto es ese framework común de trabajo, esas herramientas, procesos, etcétera, estandarizados, gestionados y creados a nivel global y como ha dicho Berna, se retroalimentan, obtenemos feedback de los proyectos que lo usan para poder, a su vez, ir mejorándolo en un, como ya conocéis, proceso de mejora continua sobre el propio framework de trabajo. No es un framework de trabajo estático, monolítico, que no se pueda mover, sino que es un framework basado en piezas, hay piezas que utilizaremos en un proyecto, en otro proyecto no, hay clientes que tendrán un grado de madurez alto y harán falta muy poquito, otros clientes que están muy, muy años luz de lo que es un modelo Agile y entonces tendremos que involucrar muchas piezas, pero al final ese framework es flexible y que nos permite a toda la compañía a nivel global saber en qué punto estamos, cuáles son los inputs o outputs que necesitamos. Al final todo eso lo que intentamos es que toda esa información, conocimiento y herramientas nos ayuden a los objetivos que tiene cualquier compañía, grande o pequeña, a la hora de meterse en un modelo Agile. Pues tener una competencia en el mercado más rápida que sus competidores, salir al mercado antes con sus productos o sus mejoras, escalabilidad, tener equipos motivados, en fin, un poco todas las grandes, buenas ideas que nos da el agilismo y que yo creo que si estamos todos aquí, pues más o menos las conocemos. Yo aquí recalcar simplemente los dos puntos que en ocasiones cuando se habla de Agile, pues tienen cierta controversia que es la parte de Agile distribuido, de acuerdo, y la parte del escalado de Agile. Cuando hablamos de Agile distribuido, lógicamente, como comentábamos antes, existen localizaciones especializadas en determinados frameworks de trabajo, entornos, como puede ser force.com o Salesforce, que ya lo poníamos antes como ejemplo, que en nuestra compañía prácticamente están localizados en Estados Unidos y en el norte de Europa, pues lógicamente cuando tenemos un proyecto de estas características que requiere de ese expertise o de ese conocimiento en España, pues tiramos también de esas localizaciones para desarrollar el proyecto. Bueno, pues veremos posteriormente algunos ejemplos de Agile distribuido, pero ese es el concepto, o cuando hablamos de Agile distribuidos a lo que nos referimos. El Scaling Agile, que es cuál es nuestra propuesta para hacer un escalado, y veremos también un ejemplo de cómo hacer crecer un equipo de trabajo utilizando un entorno Agile. Bueno, entrando un poco más en detalle sobre esos elementos clave, un poquito arriba a la izquierda tenemos el modelo de proceso, lo que es el framework, que vamos a explicarlo un poco más en detalle un poquito más adelante, pero al final sobre los proyectos o las organizaciones en las que estamos colaborando o que nos piden ayuda para meterse en este mundo de Agile, pues al final nosotros tenemos o la compañía nos ofrece una serie de herramientas, de informaciones que nos ayudan para diagnosticar a esa compañía y ver en qué situación está. Entonces, bueno, tenemos paquetes sobre métricas que podemos preguntar a los clientes si las usan o no las usan, si no las usan implantarlas con ellos, de esta forma los clientes también puedan saber con esas métricas en qué punto están, si están haciendo bien las cosas, no, etc. Tenemos una comunidad interna, pues igual que hay comunidades como Agile Spain y demás, nosotros tenemos una serie de sites de colaboración, de tal forma que puedes tener expertos en otros países que colaboran contigo, sobre que se puede tener chats, colaboraciones, etc., para ver experiencias en sectores de banca, en sectores de retail, etc., en otros sitios, y al final eso nos ayuda a que todos vayamos creciendo profesionalmente en esta temática. Luego, una cosa a mí muy importante que trabajamos mucho son las herramientas de diagnóstico, es decir, cuando llegamos a una compañía tenemos herramientas que nos permiten entender el grado de madurez de esa compañía en el mundo Agile, gracias a ese diagnóstico podemos luego establecer cuál es el plan de acción con esa compañía, sentarnos con ellos y darles un poquito cuál puede ser el roadmap que deben llegar según el objetivo que tenga la compañía, a nivel de cambio cultural, a nivel de cambio organizativo, a nivel de simplemente desarrollo de productos software, y si solamente quieren entrar ahí, si quieren entrar en mejora de la calidad, a través del testing, en fin, según su situación, según su grado de madurez, pues estas herramientas nos ayudan a facilitarles y a explicarles el roadmap de dónde deben llegar. Realmente en este cuadro hacemos un resumen de cuál es el fundamento de la metodología Agile en Accenture. Quería hacer un comentario sobre la parte de estimadores, porque realmente cuando hablamos de estimadores no hablamos de que realmente el equipo, que es uno de los fundamentos de las metodologías Agile, participa en la estimación. El equipo siempre está presente, incluso utilizando estas herramientas. ¿Nosotros por qué utilizamos o por qué proponemos estas herramientas en un momento determinado? No quizás cuando estamos ya en los ciclos de desarrollo, en la planificación de los proyectos. Simplemente porque en ocasiones o cuando hablamos de grandes portfolios, de grupos de aplicaciones, siempre se suele hacer las estimaciones a principio de año fiscal. No estamos diciendo que el equipo no participe. Lógicamente las personas que van a formar parte posteriormente de estos proyectos van a tener su presencia y van a tener capacidad para revisar y ajustar esas estimaciones, pero creemos que es importante cuando estamos hablando de una estimación a alto nivel, de tener una serie de herramientas que nos permitan tener unas guías de actuación y tener órdenes de magnitud también en esos proyectos. Eso no quiere decir que luego posteriormente, como hemos comentado, los equipos participen en las estimaciones con técnicas como el planning poker, etc. Realmente este es otro de los puntos importantes porque comentábamos antes la retroalimentación de todas estas herramientas. Los estimadores, es un ejemplo de ello, recogen información de los distintos proyectos para posteriormente ir ajustando, ir a, digamos, tener posibilidades de adaptar, dependiendo incluso de la tecnología o del contexto cultural de los proyectos, pues tener esta información, tener esta estimación. Bueno, comentaba antes Abraham que uno de los pilares son los programas de certificación. Este es el programa de certificación interno aplicado a empleados. Le damos una gran importancia a lo que es el conocimiento de Agile dentro de la compañía y estamos haciendo continuos esfuerzos para formar y para distribuir el conocimiento en todos los empleados de la compañía. Veremos luego los ejemplos, no los ejemplos, sino real, los tipos de cursos que ponemos a disposición de todos los empleados y cuál es la motivación para llevarlos a cabo. Realmente cuando hablamos o cuando ponemos, o cuando involucramos a personas de nuestros equipos en nuestros clientes, tenemos que asegurarnos de que estas personas tengan ya el conocimiento de lo que es el contexto Agile, del freno de trabajo, no solo dentro de la compañía, sino también fuera de la compañía. No solo entender Scrum, sino cuál es la filosofía detrás de todas estas metodologías, técnicas de trabajo para estimar, técnicas para desarrollar user stories, también cuál es la relación que tenemos con el cliente, cómo abordarlo. Cada una de estas tres columnas representan una fase dentro del programa de certificación. Más que el programa de certificación lo podemos llamar programa de formación, porque damos certificación porque al final tenemos una serie también de test o exámenes que tenemos que pasar para poder certificar ese conocimiento, especialmente al principio, pero luego realmente ese proceso de certificación pasa a ser un proceso de conocimiento, es decir, de valoración de que realmente estás aplicándolo en los proyectos, de que realmente estás colaborando con la comunidad dentro de la organización, dentro de Accenture. Algunos de los pilares que comentamos, pues el primer nivel correspondería a un análisis o una visión de lo que es un Scrum Master, si estamos hablando de la metodología Scrum, y debajo de la cabecera aparece cuál es el conocimiento que se espera tener o cuál es el contexto que nosotros damos en estos cursos. Si estas personas continúan en su día a día trabajando con metodologías Agile, pueden optar también a realizar pues un trainings posteriores que le permitirán obtener pues un grado de conocimiento y de contribución dentro de la organización que consideramos importante. ¿De acuerdo? Al final, cuando estamos hablando de proyectos globales, un poco lo bueno que tenemos es que este programa de certificaciones a nivel global y sabes que si tienes un compañero italiano, un compañero en Londres, un compañero en Estados Unidos o en la India que ha pasado este programa, ha recibido la misma formación que tú, ha estado trabajando un tiempo parecido en proyectos ágiles como puedes estar tú, con lo cual cuando estás colaborando con ellos, cuando tienes en distintas fases del proyecto, que tienes el testing localizado en una parte o al final según la localización del proyecto, un proyecto distribuido o escalado, al final por lo menos tenemos la garantía de que las personas que colaboramos tenemos la visión común y la formación mínima para poder abordar este tipo de proyectos en grandes clientes y con digamos un porfolio grande donde no siempre se desarrolla en la misma localización. Como veis también un poco va a nivel también hasta gestión de proyectos, hasta nivel de project manager, porque también necesitamos que nuestros mayores, nuestras personas senior sepan vender estos proyectos, sepan gestionar la relación contractual con el cliente y para nosotros es muy importante que esa cobertura ellos la vean desde un punto de vista de agile, no desde un punto de vista más clásico. Bueno, esto va a ser un poquito por encima, solamente un poco el ejemplo del training que se da actualmente aquí en España, del cual formamos parte nosotros como instructores y junto con una serie de compañeros más y que al final hace que la gente que está en la compañía con ya cierto, no programado de junior, sino que ya tiene un cierto expertise en la compañía, se le va formando y se le va introduciendo en equipos ágiles para un poco aumentar esa masa de personas que tienen esta capacitación. Comentábamos antes que a nivel de training esta es nuestra propuesta y realmente aparte de esto pues organizamos también workshops internos para discutir y para contextualizar el mundo agile dentro de la compañía. Es un entorno vivo, nosotros siempre participamos con muchos compañeros en estas discusiones. Comentábamos antes las herramientas de diagnóstico de proyectos o de grandes clientes en los que trabajamos y esto es un ejemplo que os queríamos mostrar de cómo hacemos estas valoraciones. En el ejemplo aparecen cuatro áreas de análisis, colaboración, cómo realmente los clientes están trabajando con los user stories, la gestión de proyectos, el área de ingeniería y en base a estos cuestionarios y herramientas que están disponibles para todos los empleados podemos evaluar cuál es el grado de madurez de la organización, del cliente en cuatro niveles. Es decir, es un nivel muy básico a nivel de agile, acaba de comenzar, nivel avanzado y el grado de madurez. Esta misma valoración la hacemos también en nuestros proyectos en los que participamos también internamente. Es importante porque nos permite cuando aterrizamos en un cliente realmente valorar cuál es el contexto de agile y cuáles son, evaluar riesgos, evaluar cuáles son las acciones que tenemos que completar para llevar ese proyecto a un grado de madurez. Al final, no es lo mismo cuando llegas a un cliente y te pide hacer un proyecto con Scrum que cuando llegas a un gran cliente y te dice que quieres ser ágil y además el jefe de esa compañía te dice, no, es que nosotros queremos ser ágiles porque ahora parece que eso reduce costes y parece que eso es lo que hay que hacer y que todas las compañías están ahí. Entonces al final nosotros necesitamos saber cuál es la situación actual de ese cliente, cuál es el punto al que quiere llegar para establecer esos pasos, ese roadmap y saber si vamos a llegar a ese punto que quiere el cliente en seis meses o en seis años y trasladárselo claramente. Que esto no es una cosa que formes a cuatro personas, ya tienes un equipo Scrum y la compañía es ágil. Si tu negocio no es ágil, aunque tú te desarrolles ágil, vas a tener carencias. Si tu desarrollo es ágil pero tu IT sigue tardando un mes en darte un acceso a una tabla en un servidor, pues tampoco vas a ser ágil. Entonces al final necesitamos entrar a varias áreas de esas grandes compañías, diagnosticarlas, en qué punto están y cuando sabemos ese punto de partida ya es donde podemos establecer cuál es el, se hace el assessment y entonces podemos establecer cómo llegar a la situación en la que puedes realmente sacar ventaja a tus competidores con las ventajas de Agile. Este simple es un ejemplo de las herramientas que podemos utilizar, que básicamente es un comparador a nivel de, por ejemplo, de nivel de colaboración, a nivel de integración continua, cuáles son aquellas herramientas que nosotros consideramos que podrían adaptarse al cliente o a algún entorno determinado del proyecto. ¿De acuerdo? Esto lo que nos hace también es tener una visión común y entre en la organización, no sólo lo que realmente, y tener un apoyo por parte de todos los miembros de la comunidad. Los tres grandes pilares a nivel de herramientas, lo comentamos ya al principio, son, ya hemos ido introduciendo algunas de ellas, como las herramientas de diagnóstico, las herramientas de guía para poder implantar en los proyectos, también hay que tener en cuenta los aspectos culturales, especialmente en un entorno distribuido, donde hay personas de distintos países y no sólo eso, sino también el contexto cultural de los clientes. La parte de métodos Agile, hemos comentado ya los estimadores y hablaremos más en detalle del framework de trabajo. ¿De acuerdo? Pero en las guías, aquí nos gustaría recalcar varios puntos. En primer lugar, tenemos propuestas también y guías para que cuando aterrizamos en un proyecto podamos establecer cuál es el contexto de trabajo que vamos a formalizar. Por ejemplo, qué herramientas vamos a utilizar para comunicarnos diariamente, cuáles son las sesiones que vamos a tener, las reuniones con el cliente, reuniones con el área de negocio. Todo esto tiene que estar claramente definido. No podemos dejar en este caso que los proyectos sean dispersos porque realmente nuestra idea es que todos compartamos esta información, no sólo por los problemas que puedan surgir, sino también por una necesidad. Y es que nosotros necesitamos conocer también las buenas prácticas que se están haciendo en otros proyectos que van a ser luego posteriormente incluidas. Cuando hablamos de guías, de paquetes, hablamos de la propuesta de Accenture en el desarrollo de productos o de implantación de proyectos tipo SAP, tipo Salesforce. Estas guías de paquetes permiten también que dentro del framework de trabajo distribuido adaptar esas características tecnológicas a un entorno Agile. Bueno, igual que hemos hablado de la certificación de las personas, ese programa que tenemos para hacer crecer a las personas, también tenemos un programa de certificación de proyectos. Ese programa de certificación al final lo único que hace es hacer un seguimiento sobre los proyectos que trabajan con Agile, verificar que se están cumpliendo las buenas prácticas, que establece nuestro modelo e intentar ir marcando, igual que hacemos con los clientes y viendo ese nivel de madurez de los proyectos, en base, como veis, a una serie de aspectos, qué herramientas utilizan, cómo negocian sus contratos, entre el cliente y el proveedor, cuál es su modelo de gobierno, cuál es su modelo de comunicación, etc. Si esos proyectos realmente se están haciendo las buenas prácticas, entonces se les certifica. Tienen que tener sus personas capacitadas, tienen que ser proyectos en los que su forma de trabajar y su forma de pensar, por así decir, vaya con una mentalidad Agile. Entonces, al final, intentamos también que esos proyectos certificados, luego poder, cuando van creciendo, ir metiendo personas nuevas, ir adaptándolos para que también intenten ayudar a cambiar esa cultura de organización de los clientes. A veces es bueno o hemos comprobado que una semilla de un proyecto dentro de una organización es lo que puede hacer que esa organización empiece a andar, cuando es una organización muy monolítica y realmente no es fácil llegar a una organización y cambiarla de arriba abajo, sino que tienes que ir semilla a semilla, paso a paso, proyecto a proyecto, ir creciendo y ahí ver cómo la propia organización de la empresa se va entendiendo esta metodología, entendiendo esta forma de trabajar y va modificando su forma de proceder. A nivel de lo que nosotros ofrecemos como compañía, pues lógicamente nos enfocamos en algunas áreas, que es primero la evaluación del cliente, como comentábamos, y hay factores que son importantes a la hora de decidir cómo vamos a adaptar el framework de desarrollo que describiremos posteriormente en estos clientes. La disponibilidad de los usuarios de negocio, no estamos diciendo nada nuevo en este concepto, pero simplemente para recalcar áreas que iremos describiendo posteriormente. El grado de complejidad de los requerimientos, el nivel de conocimiento de los sistemas o requerimientos que el cliente tiene y también el budget, es decir, el presupuesto que tenemos para realizar o que el cliente tiene para realizar el proyecto. Realmente aquí estamos hablando también de, otra vez, de entornos distribuidos, no solo por una restricción de coste, sino también, pues, hablamos también de localizaciones especializadas en conocimiento. ¿De acuerdo? Sí, cuando hablamos un poco de distribuido no es lo que primero viene a la mente de desarrollo en la India o desarrollo fuera porque me sale más barato, sino un poco lo que se refiere, yo creo, Berna, es al final si tienes un proyecto de banca, pues a lo mejor nuestros consultan con más experiencia en banca o en risk management, están en Londres o están en Estados Unidos. Si tienes un proyecto en el que la calidad, el aseguramiento de la calidad es muy importante, pues a lo mejor hay factorías de testing donde tenemos expertos que pueden hacer un poco ese assessment de cómo está la compañía a la que vamos en cuanto a calidad, cómo es sus sistemas de QA, de integración continua, etc. Entonces se le puede valorar cuál es su situación y se puede valorar cómo se le podría mejorar ese departamento de IT o ese departamento de sistemas. Y a lo mejor eso está localizado en otro sitio que no es el mismo sitio donde están los usuarios de negocio. Entonces al final intentamos ver dónde tenemos los expertos y cómo podemos hacer que esos expertos ayuden en el cliente, esté donde esté, a nivel global. Lo que es importante también es que el contexto de Agile o las herramientas o el conocimiento que tenemos nos permite también decidir cuáles son los modelos de integración que vamos a tener. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente pues reflejar lo que hemos estado comentando, cuáles son las áreas que nosotros valoramos a alto nivel, pues que podamos comentar acerca de cuál es el grado de madurez de nuestros clientes, como puede ser la involucración del área de negocio, el grado de madurez de la organización en entornos distribuidos. Algo que ya reflejábamos antes, la automatización de procesos, la integración continua, que es crítico en el desarrollo de proyectos Agile. Y cuando vamos a un modelo más mixto, que veremos en el framework, reflejado en el framework, que es cuando hay alguna carencia en alguno de estos puntos. ¿De acuerdo? No solo en esto, simplemente hablamos de alto nivel. ¿Vale? Bueno, este dibujo tan bonito en nuestro framework, ¿vale? Para acercarnos a los clientes. Un poco el core que tenemos en el centro, ¿vale? Es un core basado en la metodología Scrum, ¿vale? Que, por supuesto, casi todos los que estáis aquí conozcáis. Entonces, al final, lo que es puro desarrollo, lo que es pura implementación de una solución de desarrollo de software, se basa en la metodología Scrum, que es la que, como ha dicho Bernal, la que ha adoptado la compañía como metodología base. Y es la que pensamos que está ampliamente extendida y que también puede servir para cuando trabajamos nosotros a nivel proveedor con una compañía ayudándole en su cambio. Puede ser que luego los equipos de desarrollo sean internos nuestros o sean de otra tercera empresa. Pero al final, esa metodología Scrum está ampliamente difundida. Entonces, es fácil encontrar profesionales que la conozcan, ¿vale? Como hemos dicho antes, todas estas piezas, pues, la gestión de un programa o de un porfolio de proyectos dentro de un cliente, gestión de su modelo de cambio, cómo hacen ellos el QA. Hay clientes grandes, banca grande, que su QA no lo hacen ellos, sino que tienen un equipo externo, empresas externas muy especializadas, etcétera. Entonces, al final, cuando llegas a un cliente y tienes que montar un modelo de colaboración entre todas esas piezas que son multiproveedor y, a veces, multiproveedor y multilocalización, al final sí que necesitas un framework que te dé cobertura para poder gestionar todo eso. Es un poco lo que vamos a intentar contar. Yo realmente, quizás podemos poner un ejemplo de lo que, para explicar el framework de cada uno de estos. Espera, no pases así, luego lo... Hablamos de la gestión del programa. Comentábamos antes que realmente en muchos de nuestros clientes no es solo un único proyecto de desarrollo o dos proyectos que se puedan gestionar fácilmente con dos equipos de desarrollo. Cuando hablamos de gestión de programa, hablamos de grandes proyectos donde realmente se tienen que gestionar tres, cuatro grandes áreas de desarrollo funcional. Por ejemplo, si hablamos de un programa de recursos humanos, pues estamos hablando de una aplicación de gestión de currículum, una aplicación de localización de posiciones por parte de los empleados, una aplicación también para compartir el conocimiento, etcétera. Y realmente, cada uno de estos pilares, de estas aplicaciones, pueden tener objetivos distintos, responsables distintos. Y realmente la capa de gestión de programa lo que va a permitir es la visión global de todo lo que llamaríamos solución o porfolio, donde realmente los roles encargados, las personas encargadas en esta gestión van a hacer una gestión continua, un contacto continuo con estos proyectos para entender cuáles son sus necesidades y también cuál es la mejor forma de organizar la planificación de esas soluciones a nivel de recursos, a nivel de despliegue, a nivel de la disponibilidad del cliente, etcétera. La gestión de proyecto va más a nivel de cada una de estas piezas que forman parte del paquete, de la solución y haría más referencia a todo lo que corresponde al día a día de los proyectos, la gestión de la relación con el cliente, la gestión de gestión de recursos, etcétera. De acuerdo. Quizás la parte más importante es la… ¿Sí? ¿No? 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 O sea, a la hora de reflejar cada una de estas piezas parece como que estamos en un ciclo iterativo y de repente aparece test, deployment y las partes iniciales que son… da la sensación de waterfall, como lo que comentas. Pero, sí, realmente, y es algo que nos gustaría también comentar. Decíamos antes que es un entorno flexible. Cuando hablamos de test y deployment hablamos de que realmente el cliente, en este caso, si hablamos más en detalle, el producto tóner es quien decide cuándo sacar el desarrollo, las user stories a producción y no tiene por qué ser… finalizar el desarrollo, hacer el test del deployment. El test se hace durante la fase de sprint. El producto tiene que ser entregado. No estamos obviando ninguna de las características del desarrollo a YAL. No estamos rompiendo ninguna de las reglas. Lo único es que… y el cliente puede decidir salir a producción con el producto nada más finalizar el sprint. Lo que comentábamos también es que hay clientes que tienen distinto grado de madurez dentro de sus organizaciones. Y el framework da respuesta también a ese modelo. Da respuesta a un entorno donde el cliente tiene suficiente grado de madurez como para desplegar la aplicación o desplegar las user stories a la finalización del sprint. Es decir, el cliente tiene la capacidad para decidirlo. Pero también nosotros proveemos de un mecanismo, de una metodología que permite a no… a organizaciones que no son maduras o que, digamos, tienen algunas características especiales que requieran de un test posterior porque, por ejemplo, el business no tenga una disponibilidad muy alta o porque realmente la fase de deployment la desarrolla en otros equipos y no el propio equipo de desarrollo, aunque estamos hablando también de despliegue automático, pues el framework da respuesta a esta necesidad. Cuando hablamos del solution planning, el project initiation, no estamos hablando de que realmente no estamos desarrollando al mismo tiempo. Lo que estamos comentando es que, lógicamente, en todos los proyectos hay un arranque inicial. Cuando hablamos de solution planning, estamos hablando de las discusiones que se puedan tener a nivel de estrategia, de producto, cómo vamos a abordar posteriormente el desarrollo, la gestión del cambio dentro de las organizaciones. Y el project initiation es básicamente una continuidad, un aterrizaje de todas estas ideas justo antes de comenzar el desarrollo. Cuando estamos hablando de un… hemos arrancado ya esta solución, este grupo de aplicaciones, estamos hablando también de que en ningún momento estamos parando ese proceso iterativo. Nosotros tenemos casos donde el equipo está desarrollando, mientras al mismo tiempo los gestores del proyecto con el cliente, con las personas claves a nivel de estrategia, están valorando cuál es el… cuál es la nueva, digamos, el camino que va a seguir en los próximos meses el proyecto. ¿De acuerdo? O sea, no es… ¿Sí? No solo el nivel de madurez de la compañía. El grado de madurez puede estar enfocado casi en la parte de test deployment, dependiendo también de las características, sino también el volumen de proyectos que gestionan. Lo que estamos diciendo en la parte troncal es que realmente no hay… no estamos haciendo un waterfall tradicional. Lo que estamos haciendo es proveer de las herramientas a los clientes para que puedan hacer el análisis de su porfolio, el seguimiento de los proyectos dentro del mismo, hacer la fase de inicio con una serie de criterios que garantizan que realmente el proceso iterativo va a tener éxito. ¿De acuerdo? Al final, si queremos… o sea, lo que decía el compañero sobre el waterfall, si quisiéramos encajar waterfall, se encajaría aquí. Es decir, podríamos tener un framework muy parecido a este, en la cual el desarrollo del producto, la implementación, esa fase, ese cliente quisiera hacerlo con waterfall o porque su nivel o el tipo de proyecto… al final no todo el 100% de los proyectos hay que hacerlos obligatoriamente en Agile. Habrá proyectos que peguen más waterfall y otro que no. Podría entrar aquí. Podría entrar aquí perfectamente. Lo que nosotros decimos es, no, aquí lo que entra en nuestro modelo que estamos explicando, con el que nosotros trabajamos, es Agile. Es decir, lo que hay ahí dentro tiene todos los valores y todas las características de un modelo basado en agilismo o de una metodología tipo Scrum. Obviamente, si tú llegas a un proyecto de un gran banco con un departamento de IT que hace sus propias pruebas de performance, sus propias pruebas de seguridad, sus propias pruebas de integración y que a ti no te dejan ni llegar a los servidores de producción porque tú te quedas mucho antes, tu frontera como equipo Scrum es entregar en un punto y luego ellos hacen su test, su deploy, etc. Y a lo mejor ese banco te dice, no, es que yo a mis servidores de producción los toco yo, que tengo a 100 tíos trabajando para eso y que son expertos en mi casa. Y tú, como equipo Scrum, haces desarrollo, haces desarrollo de aplicaciones, etc. Y me entregas en este servidor sobre el que yo te voy a pasar un test de performance, seguridad, etc. Que va a ir para todos los proveedores. Entonces, ese tipo de situaciones es un poco lo que quiere reflejar también este modelo. Bueno, ya casi hemos explicado el framework con esta pregunta. Muchas gracias. Pero realmente el resto de piezas que encajan hablan del proceso de transformación de cara al cliente, hablan del proceso de… Un poquito, perdón, de charla porque nos han dicho, vamos a saltar toda la parte del framework y vamos a intentar ir a contaros en los últimos cinco minutos un modelo de crecimiento, un ejemplo de crecimiento real en un proyecto que hemos gestionado nosotros. A ver, en esa… Sí, realmente ahí lo que puede ocurrir es que estemos desarrollando proyectos en Agile y haya relaciones de dependencia con otros proyectos que están en Waterfall. Y realmente esa es una de las tareas, grandes tareas de esas personas que forman parte de la gestión del programa, de entender cuáles son las necesidades de los proyectos Agile y esa coordinación se lleva a ese nivel. ¿Y las métricas? A ver, las métricas que nosotros utilizamos están a nivel de proyecto, a nivel de programa, que no son más que las métricas que usamos en Agile, no van más allá de eso, el burnout chart… Bueno, yo creo, a ver, realmente a nivel de métricas, son… Bueno, realmente aquí yo creo que la parte importante es la parte de dependencias que puedan existir entre las dos áreas, más que el hecho de llevar unas métricas conjuntas. La labor de coordinación es fundamental, más allá del hecho de que las métricas en un entorno Waterfall no se ajusten a las métricas que usamos en Agile, pero realmente para mí la labor principal de esa capa es la labor de intermediación entre las distintas áreas, más que el hecho de tener al final unas métricas que se acumulan a nivel de portfolio y presentamos posteriormente al cliente. ¿De acuerdo? O sea, digamos que esa responsabilidad, esa capa de gestión más a nivel de lo que es la gestión de integración, gestión de dependencias, responder a las necesidades de cada una de estas áreas, más que el hecho de recopilar toda esa información y lanzar las métricas. Para mí es más esa responsabilidad. Ok, a ver si nos deja a Miquel cinco minutos y dará tiempo a hacer los ejemplos. Este ejemplo es uno de los, cuando hablábamos de, por ejemplo, SAP o Salesforce, este es un ejemplo real de un proyecto en el que estamos trabajando, donde realmente este framework se ha adaptado al entorno tecnológico. Tenemos una fase inicial, que puede ser una fase de refinamiento, de requerimientos, y luego una fase central que se divide en dos partes. Una que puede ser el prototipado y diseño por parte de IT de la solución, que puede ser tan simple como el cambiar el diseño de una página en Fox.com o la generación de objetos dentro del modelo y la integración de los datos. Posteriormente, si ese modelo está validado, en cada uno de esos triángulos verdes es un punto de validación, el equipo pasaría esa información o ese contexto al equipo de desarrollo que en un proceso iterativo realizaría ese movimiento o ese desarrollo. La parte de quality, que es lo que comentábamos anteriormente, que podrían estar incluso fusionadas dentro del mismo time frame, y un knowledge transfer, una transición de conocimiento para, detrás del despliegue, poder hacer el soporte a los usuarios. Este es un ejemplo real que está funcionando y que está formando parte del framework. Otro ejemplo, otro trabajo en el que también hemos participado es de un cliente que dice bueno, yo he hecho algún pinito en Agile, he montado algún equipo ágil con Scrum en el departamento de innovación o en temas de proyectos piloto y tal, pero necesito de vuestro expertise, por así decir, para hacer crecer esto. Nosotros lo que les propusimos fue la creación de una oficina de proyectos en ese cliente, igual que hay un polo de compras habitualmente, los grandes clientes, pues crear una oficina de proyectos ágiles donde se les capacitó a las personas que estaban ahí dentro, se escogió a personas de negocio y de IT y se montó esa oficina donde esa oficina escogía los proyectos que eran los mejores candidatos para ser proyectos hechos y formados y trabajados con Agile, bien por la criticidad del proyecto, que tenía que salir una campaña y tenía que salir a mercado rápido, bien por el propio idiosincrasia del proyecto, que fuera un proyecto innovador y que había que hacer mucho prototipado, etc. Entonces al final lo que se hizo fue montar esa oficina de proyectos y en apenas, por así decir, dos meses, ocho semanas dejar la oficina funcionando, darles workshops de capacitación a esa entidad, a esa compañía y un poco explicarles los cuatro puntos en los que nos basamos para que esa oficina de proyectos luego pueda crecer y pueda hacer palanca en que su propia organización pueda continuar creciendo. Nos comenta que nos quedan cinco segundos. Se nos ha quedado en el tintero la parte de un ejemplo real también de cómo formamos células de trabajo en Agile dentro de la metodología y de cómo escalamos este proceso. Si alguno de vosotros tanto en este punto como en lo que hemos comentado o tenéis, estáis interesados, queréis profundizar, vamos a estar por aquí durante estos dos días, pues nos podéis parar y charlamos, nos tomamos un café y comentamos acerca de todo este framework de trabajo y nuestra experiencia, que al final es lo que cuenta también, cómo hemos aterrizado en distintos proyectos y cómo hemos ayudado a los clientes a adaptarse a la metodología Agile. Y nada, sobre todo agradeceros muchísimo la atención, el interés y nada, pues animarnos todos a seguir trabajando en este contexto, en esta forma de trabajar distinta y intentar pues eso, seguir cambiando las compañías y la forma de trabajar. Muchas gracias. 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 Gracias.